¡Hi fellas! Bienvenidos al partido donde vamos a analizar este Perú-Colombia. He subido otro vídeo donde analizo toda la jornada 7 de estas eliminatorias sudamericanas con el partido de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia... Todos analizados y haciendo un pronóstico, pero obviamente el partido estrella en este canal porque muchos de mis suscriptores pues sois peruanos y me lo pedís, por eso tengo la camiseta, por eso estoy sorteando estas dos y tenéis que ir al vídeo de los 17.000 suscriptores donde os digo cómo poder ganar estas camisetas. Este es el partido estrella, lo vamos a analizar, pero además he conseguido que no sea yo el que lo analice, que no soy peruano, no soy colombiano, así que en este canal hoy he traído a un peruano, a un colombiano, a dos cracks, a dos cracks que gracias a participar en la Mufaslía, pues los he conocido, son dos majísimas personas. Con uno he jugado contra él, me ganó, con otro no he jugado porque estaba en el otro grupo, pero también se ha aportado de 10 y obviamente ya seguramente sabéis de quién hablo. Van a dar un pequeño análisis, después yo voy a dar también mi análisis como yo lo veo, pero sin más dilación, os paso primero con Gian y después con Brandon y primero, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Dejaros un muy buen like, apoyar mucho al vídeo, suscribiros al canal y activar las notificaciones si queréis más participaciones porque, claro, si ahora nadie ve el vídeo, nadie lo apoya y no, no podré conseguir otra vez que vengan y se pasen por aquí el canal porque, claro, dirán, tío, te he hecho un vídeo y no lo veo nadie. Bueno, tío, no lo dirán, que eso lo decimos en España. Dirá, Brandon dirá, marica, esto no, esto no. Bueno, no sé, no sé imitar acentos, así que no digo nada más. Vamos a ver lo que opina Gian de los 3P sobre el partido de Perú contra Colombia. ¿Qué hay, mi amigo Bernat? Desde Perú, para hablar del enfrentamiento de mañana entre Perú-Colombia, un partidazo por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar, en el cual son dos grandes selecciones, sin embargo, tienen creo que un problema, ¿no? Por el lado de Perú, está con su mejor selección, todavía mantiene jugadores de su mejor selección de los últimos 30 años aproximadamente, la cual clasificó al Mundial de 2018, sin embargo, acá hay un bache, acá hay un bache del cual no puede salir hacia ya buen tiempo. Tiene un punto de 12 posibles en esta eliminatoria, viene con Guerrero a medias entre algodones, Farfán lesionado, Edison Flores lesionado, no están en la presente convocatoria. Otras lesiones por ahí también es de Christopher González, que no son de repente titulares, pero que igual afectan, ¿no? A las variantes del equipo. Y por otro lado, tenemos un Colombia con James ausente y que mandó un mensaje en la semana pasada como partiendo un poco el grupo, ¿no? Como no respaldando a su director técnico, así que creo que son dos grandes equipos que pueden dar mucho de sí, sin embargo, el problema de cada uno distinto, ¿no? Por un parte el grupo en Colombia y por otra parte Perú en lo mental y en el tema de lesiones, les puede jugar una mala pasada, ¿no? Creo que más allá de eso, Perú es local y si bien Colombia tiene mal fútbol, el hecho de la localía, a pesar de que no haya público, equilibra un poco las cosas. Creo que bastante pueden dar como favoritos a Colombia, pero yo me atrevería a confiar en mi selección peruana, como siempre lo he hecho, siempre confío en mi selección peruana. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Así que esperemos que el día de mañana saquen un gran resultado. Necesitamos, necesitamos con urgencia, ¿no? Los tres puntos, ya que la próxima fecha viene Ecuador en Quito, es un poco más complicado por el tema de la altura. Así que necesitamos sumar de locales, ¿no? Ya hemos tenido dos partidos locales contra la Argentina, no hemos sumado ninguno, cero puntos en ambos partidos. Si bien nos ha tocado bailar una más fea en el inicio, pero bueno, ahora nos toca Colombia, otra selección complicada. Pero tenemos que sacar el resultado, tenemos que sacar el resultado como sea, si no, se nos complican muchísimo y podríamos estar ante una nueva jornada de cero puntos, ¿no? Contra Ecuador en Quito y contra Colombia. Acá en Perú se nos pondría todo cuesta arriba y ya bastante gente estaría hablando, yo me imagino, de la eliminación. Como te digo, los jugadores se conocen acá en la selección peruana. Tienen la inclusión de La Padula, que va a jugar por primera vez aparentemente con Guerrero. No se sabe todavía, parece que Gareca quiere también probar una línea de tres con dos delanteros. Algo nuevo, algo que nunca había hecho anteriormente el Tigre-Gareca. Pero bueno, parece, dada la convocatoria y las últimas prácticas, que Gareca se pueda animar por la línea de tres o línea de cinco, ¿no? Esa línea de tres que te convierte en cinco veces. Más allá de eso, esperemos que el experimento le salga bien al Tigre. Lo más seguro que juegue con Paolo y con La Padula arriba, de dos delanteros. Y esperemos, esperemos que salgan bien las cosas para Perú, para los intereses peruanos. Y que se consigan los tres puntos, ¿no? Se consigan los tres puntos, que creo que es a lo que se tiene que aspirar en esta fecha contra Colombia. El punto no sería tan positivo para Perú, dado las primeras fechas que hemos tenido y los pocos puntos que tenemos. Yo no lo veo como un buen resultado del empate. Así que vamos por esos tres puntos, Perú, a ganar. Vida el Perú. Bueno, pues muchísimas gracias, Jan, por pasarte, por mandar este vídeo. La verdad es que se lo pedí y me dijo de una que lo hacía. Así que muchísimas gracias por pasarte por mi humilde canal. Ojalá que gane Perú. Ya sabemos que yo tengo una especial relación, así que también voy con Perú. Pero vamos a ver la otra. Ya sabéis que aquí hay todas las opiniones. No vamos con Perú a muerte, sino que analizamos el fútbol. Y si Perú lo hace mejor, se dice. Si Perú lo hace peor, se dice. Si Colombia lo hace mejor, se dice. Y si lo hace peor, se dice. Así que ahora nos vamos al análisis de Palabra de Gol de Brandon. Un canal que, bueno, supongo que todo el mundo conoce. Y bueno, a mí me hace mucha ilusión que haya dicho que sí. Obviamente lo de Amufas Liga ha ayudado, porque si no seguramente no lo habría conocido nunca. Y bueno, mucha ilusión que canales así de grandes como los 3P y Palabra de Gol se pasen por mi humilde canal. Y vamos ya con el análisis de Brandon sobre su Colombia. ¿Qué tal, Bernat? Saludos a ti y a todo tu público. Bueno, te comento. La selección Colombia llega en un momento turbulento después de aquellas dos derrotas en la última doble fecha. Después de aquellos nueve goles, como todos saben, se fue Carlos Queiroz, llegó Reinaldo Rueda. Y la cosa, pues, no arranca bien tampoco. Porque, pues, convocó y desconvocó a James, convocó a Quintero, pero al final no pudo venir. Entonces, como que hay una especie de ambiente enrarecido, la prensa le cuestiona que dijo que no trajo a James o que no lo dejó estar en estos partidos. Porque, en palabras de Rueda, no estaba al 500%, pero también le cuestionan de que otros jugadores tampoco están al 500%, pero igual los llamó. Y bueno, es cierto que tendrá que enfrentar a Perú, que llega completa, pero también llega urgida de puntos. Y esa situación la puede aprovechar Colombia. De hecho, es muy similar a como se dio por allá cuando Rueda agarró la selección Colombia hace muchos años. Recordemos que en las eliminatorias, camino a Alemania 2006, el técnico también agarró el equipo contra Perú. Y Colombia en ese momento estaba peor que ahora. Colombia en ese instante tenía un punto, era el colero de la eliminatoria. Y fue a Lima y le ganó a Perú. Entonces, si recurrimos al histórico, parece que Reinaldo sabe plantear estos partidos de alta tensión. Y como les digo, el escenario es muy parecido. En ese momento también había rupturas. Hoy en día también las hay, hay lío, la prensa critica. Pero como digo, Perú no viene sobrado. Perú tiene que salir a buscar, puede dejar espacios. Y ahí creo que se puede llevar el partido, la selección Colombia. Ahora, todos somos vulnerables al antipoder. Puede que Perú se revele y nos gane después de muchos años. También puede suceder porque la selección Colombia, como les digo, está para los extremos. O te hace un partidazo épico como Luis Urrueda en aquel momento. O se cae de nuevo y vuelve a perder de cara a lo que le tocaría ante Argentina. Tenaz sería eso. Pero bueno, eso es lo que pienso por ahora. Luego o Colombia me dará la razón o Perú me desmentirá. Pero sea lo que sea, esperamos que sea un gran partido. Y bueno, Bernat, saludos a ti y a toda tu gente. Nos estamos viendo. Pues ya hemos visto un poco los dos análisis de ambos equipos, ¿no? De ambos aficionados, ambos youtubers, uno de Perú, uno de Colombia. Perú tira más por esa necesidad, ese cambio de esquema que plantea Gareca. Y por eso le da ilusión, ¿no? Que de que Guerrero, Lapadula, ese posible 5-3-2, ese 3-5-2... Vamos a ver cómo acaba haciéndolo Gareca porque son todo especulaciones. Pero parecen muy veraces porque se ha visto que entrenan así y todo. Vamos a ver si ese novedoso esquema funciona. Yo creo que puede aportar novedad y entonces puede salir bien o puede salir mal. Porque claro, algo cuando haces novedad puede sorprender al rival. Y eso, pues darte una ventaja o a la vez puede crearte una desventaja porque tus jugadores no están acostumbrados y entonces quizás eso crea más espacios, no se colocan bien, crea algún error de sincronización. Entonces puede pasar una cosa u otra. Por ejemplo, yo recuerdo cuando pasó con Koeman, que también lo cambió y funcionó. Fue perfecto y el Barça se quedó con este esquema este año. Así que yo creo que Gareca quizás busca esto. Esta temporada muchos equipos europeos se han pasado a ese 3-5-2, ese 3-5-3-4-3. Muchos han cambiado el esquema, incluso el Madrid, el Chelsea también lo hacía, el Inter, la Juve, eran esquemas típicos italianos. La Juve siempre ha jugado así muchas veces. Inter también lo ha hecho común. Después del Chelsea de Conte también lo hacía. Claro, italiano, Conte, que lo hacía con la Juve, pues también. Pero era muy raro verlo en equipos españoles, en equipos ingleses, en equipos alemanes. Y ha habido una transformación, ¿no? Y veremos si también se traslada esas transformaciones en las selecciones, como parece que lo va a hacer Perú. Y ahora después con el análisis también de Brandon, que también ha hecho un poco que las dos selecciones, lo que os decía en el otro vídeo, que llegan en una sensación rara. Perú necesita puntos, necesita puntos como el comer. Y Colombia también necesita puntos, pero, digamos, tiene un poquito más de relax. Pero claro, viene en época de cambios. Cambiaron entrenador, dos derrotas muy duras en la última jornada. No está James, no está Quintero. Hay muchas dudas, no se sabe bien cómo puede salir. Tiene para mí mucho potencial arriba, pero atrás a mí no me gusta mucho la selección de Colombia. Yo creo que tiene un hueco atrás, tiene lagunas ahí atrás, que puede salir, son jugadores con talento, pero que tanto te hacen un muy buen partido como te hacen una cagada máxima. También, ofensivamente, te puede aportar mucho si juega Jerry Mina. Entonces, vamos a ver lo que acaba pasando. Yo creo que ambas selecciones no están en su mejor momento. Juega en casa Perú, juega más necesitado Perú, y por eso yo también iría con la victoria peruana. Pero, como ya he dicho antes, yo creo que lo más lógico sería un empate. Nadie sale contento y vamos a ver qué sucede. Recordemos que en los cuatro partidos que se han jugado hasta ahora, solo ha conseguido un punto que fue contra Paraguay en la primera jornada. Un partido que se parecía que podría ganar, pero al final se le complicó y acabó empatando. Después perdió contra Brasil en ese robo de Bascuñán, ya lo recordamos todo, en el que fue quizás el mejor partido de Perú, sobre todo defensivamente, consiguió, digamos, contener Brasil en muchos ratos, pero ofensivamente para mí creó bastante poco, solo Carrillo. Y después, en la última jornada contra Chile-Argentina, la verdad es que fue una debacle. Contra Chile se esperaba la victoria y Chile, pues, junto al gol de Arturo Vidal y todo eso, pasó bastante por encima. No pudo hacer mucho Perú. Y después contra Argentina tampoco tuvieron casi ninguna oportunidad real de puntuar. No estuvo una gran selección argentina, pero pudo puntuar en Lima fácilmente, sacar los tres puntos. Y Perú no pudo, si no fuese por esa ocasión de Ruiz Díaz o algo, que realmente no se vio un gran Perú. Esperemos que estos cambios, con la vuelta de Guerrero, la dupla con la Padula, puedan formar ya un equipo que ofensivamente aporte más, porque es lo que le falta a Perú, lo que le ha faltado en estas cuatro jornadas a Perú. Le han venido estas dos por culpa de la pandemia, pues, ha habido ese cambio, de en vez de jugar contra Bolivia y Venezuela, que en teoría eran dos partidos más fáciles, pues va a jugar contra Ecuador y Colombia, que son partidos difíciles, pero bueno, mejor sacárselos ahora y después hacer a los otros con el equipo más rodado. Quizás sí, eso lo veremos, si funciona o no, pero yo creo que este es un análisis bueno. Hemos contado con la participación de Jan de los Tres Pes y Brandon de Palabra de Gol, pasaros por sus canales si aún hay alguien que no lo conoce, yo creo que es al contrario, quizás ha llegado alguien gracias a que ellos están aquí, así que si estáis aquí y no me conocíais a mí, dejaros un buen like y suscribiros. Si estáis aquí y no los conocíais a ellos, sorprendentemente, os pasáis porque tienen unos canales top, y además siguen vivos en la Mufas Liga, y tenéis que seguir a ver si consiguen ganar esa Mufas Liga, la cual yo ya estoy eliminado, pero que obviamente seguirá a tope porque está, es muy emocionante, o sea, señores, perdonadme, pero la Mufas Liga es mucho mejor que esta sudamericana, las eliminatorias. Así que bueno, señores, muchísimas gracias por este vídeo, dejad en los comentarios qué va a pasar en este Perú-Colombia, con quién vais, quién creéis que va a ganar, obviamente, participad en el sorteo de las camisetas, que en unos días, en una semanita o así, lo voy a sortear, son últimos días, solo tenéis que suscribiros, si queréis participar en la Paolo Guerrero, sí que tenéis que hacer algo extra, pero cómo hacerlo, tenéis el link en la descripción, el vídeo de los 17.000 suscriptores. Nos vemos en el siguiente vídeo, y fuerza para Perú, fuerza para Colombia, y que gane el mejor. ¡Adiós!